Policía en Arauca desarticuló la banda delincuencial, los cosquilleros que se dedicaban al hurto en el centro de Arauca. Los delincuentes usaban armas blancas para cometer los atracos. La Policía Nacional en Arauca desarticuló la banda a los cosquilleros que se dedicaban al hurto en el municipio de Arauca. Los tres delincuentes también se dedicaban al hurto de las lápidas en el cementerio local. El Departamento de Policía de Arauca en el marco del plan Choque Construyendo Seguridad ha desarrollado unas operaciones a través de su seccional de investigación criminal desarticulando la banda a los cosquilleros. Estos sujetos se dedicaban al hurto de personas en el municipio de Arauca utilizando armas blancas. Era un joven de 18, 23 y 32 años. Dos de estas personas habían sido capturadas en el 2018 porque se fueron sorprendidos también hurtando en el cementerio del municipio de Arauca las lápidas. Tristemente decirlo, pero es personas que se dedican al consumo de estupefacientes y eso hace que los obligue a esta dependencia a hurtar a las personas en el municipio de Arauca. El comandante del Departamento de Policía de Arauca encargado, Coronel Nelson Arevalo, manifestó que estos tres delincuentes se dedicaban al hurto en el centro de la ciudad. Realmente era en todo el municipio, ellos se dedicaban más, pero más enfocados hacia el sector comercio, el sector de la 20, el sector del malecón y en general el centro del municipio de Arauca. Se dedicaban al hurto de personas. Según el oficial, esta banda la integrarían cuatro personas, pero que hasta el momento solo se han capturado a tres. En este momento tenemos tres personas capturadas, nos faltan capturar a otra persona que ya la tenemos individualizada y está pendiente por ejecutar la acción judicial de captura. Los delincuentes serán procesados por hurto calificado y agravado en el municipio de Arauca. A ellos se les está imputando el delito de hurto calificado y agravado, porque normalmente fue utilizando violencia, bien sea armas blancas. El alto oficial le hizo un llamado a la comunidad para que denuncien a los delincuentes. Hacemos la invitación a toda la comunidad para que se acerque a la Policía Nacional, ahí le recepcionamos la denuncia, en la URI de la Fiscalía también le recepcionan la denuncia y también lo pueden hacer a través del portal que está establecido a denunciar. Los tres ladrones trabajaban en conjunto y utilizaban armas blancas para cometer los atracos. Ellos trabajaban los tres de manera articulada y utilizando, como le indicaba, utilizando armas blancas, hurtaban a las personas que se encontraban descuidadas de igual manera en los comercios. También buscando el factor de oportunidad que en muchas ocasiones generamos los ciudadanos, que descuidamos nuestro bolso, descuidamos nuestro celular, hablamos por celular y desatendemos cualquier medida de seguridad. Y esto era aprovechado por estas personas para cometer los hurtos. Las personas capturadas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización. ¡Gracias!